Restructuración cognitiva. Posiblemente han escuchado hablar de este término psicológico, pedagógico, que pues nos dice que donde unos ven un problema, otros vemos una oportunidad. ¿Por qué comienzo hablando de esto en mi video? Porque me pasó una situación. Estuve en una fiesta y tuve que dejar mi auto afuera del lugar porque había muchos invitados y pues encontré mi carro con este golpe. Entonces, pues bueno, unos ven un problema, otros vemos una oportunidad. Entonces, es una oportunidad para poder realizar este video. Voy a tratar de no molestarme mucho. De hecho, ya hice mi coraje, ya hice mi berrinche, ya maldije a todo mundo. Pero bueno, vamos a tratar de solucionar este problema. Voy a arreglar este rayón, este raspón que es aparente. Cuando tiene sumida la lámina, la puerta, y aquí tiene pues las marcas del recargón. Esto lo vamos a poder quitar con un poco de gasolina blanca, cera para auto, que tengo aquí una que uso para lavar mi carro. Y una poca de estopa. Pues bueno, de eso se va a tratar el video de hoy. Comenzamos. La distancia no se ve tanto, pero ya cerca está terriblemente rayado. La verdad es que uno trata de cuidar sus bienes, sus pertenencias, tenerlas al 100, pero pues a veces la gente no tiene esa cuidado y precaución. Yo creo que esto fue un accidente, no creo que haya sido intencional, pero bueno, todos modos se tienen que arreglar. Lo que voy a hacer es tomar un poco de estopa. La voy a separar, ya tengo una cantidad como un puño. Voy a abrir la gasolina blanca y voy a empezar a aplicarla en las partes donde veo más el rayón, en las zonas que perciben ustedes de color blanco. Como pueden ver, todo esto son peladas de la pintura. Esto pues definitivamente se va a quedar así hasta que yo lo pinte, pero lo que vamos a tratar de atacar es lo que se pueda quitar. Ustedes no lo pueden ver, pero está sumida aquí como una cuneta. Estoy usando guantes para evitar que me dañen las manos. La gasolina siempre ha sido muy agresiva, reseca horriblemente las manos y el cubrebocas para no absorber los olores. Vamos a dejar que la gasolina active un poco y que empiece a hacer su trabajo de desprender estos materiales que al final del día es pintura. Ok, ahora vamos a aplicarle un poco de cera para brillantar. Vamos a dejarlo ahí reposando unos 15 minutos. En lo que seca voy a limpiar un poco mi carro. Ok, ya pasaron los 15 minutos. Vamos a tallar con la estopa a ver si se logró retirar o si logra retirar el golpe aparente. Los raspones. Voy a ir pelear con lo que bien. Voy a ir pelear con los 15 minutos. Voy a ir pelear el éxito porque voy a tener que tomar el calentamiento, horno, es decir no hay que ponerlo hasta elderaje. Voy a tener que Senderv Adventistas, ponerle a otra otra poca de de crema para que siga actuando aunque ya lo dejamos reposar otro rato vamos a continuar vamos a darle para ya terminar ya pudimos quitar esta línea que estaba muy muy marcada esta me está costando un poquito de trabajo está muy saturada parece que fue aquí donde recibió el mayor golpe lo que hice fue mojar más mi estopa con gasolina para tratar de quitar lo que más pueda en esta pasada vamos a aplicarle nuevamente la cera ya casi estamos terminando hay unos golpes que todavía son perceptibles esos son más profundos no son tan aparentes me costaron un poquito más de trabajo poder remover esa pintura que se pues se agrega cuando recibe un golpe un tallón pero bueno ya dejamos lo más limpio posible esto les les vuelvo a repetir que ya es un poquito más complicado porque son rayones profundos y ya es parte de la pintura del carro ahorita lo que estoy haciendo es limpiarlo con un trapo para pues ya que se vea lo menos me quedo aquí un rayón enorme todo esto está pelado y todo esto pues listo ya quedó ya me gusta no me queda más que darles mis últimas recomendaciones traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio que esté amplio que tenga un clima agradable bañados hagan tiempo tómenlo como un joven y recuerden esto pueden hacerlo en casa gracias gracias